. Ya está casi lista ya. Mira, ¿la agüita? No, 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 agüita, agüita. Agüita, ya. Te voy a preparar de comer y después vemos un poco de televisión. ¿Arreglaste el televisor? Nunca estuvo mal. Solo perdimos la conexión con el exterior. Y yo no quiero dejarnos solos. Así, sin conexión a internet. No quiero perder la comunicación con ustedes, ¿me entiendes? Son mil recuerdos de aquel verano. Buenas noches. Insistimos, tanto las autoridades como los expertos dicen que no hay nada que temer por el paso del cometa verde en nuestros cielos, que solo está causando problemas menores en las transmisiones, mayormente en las señales analógicas, a pesar de la espectacularidad. En el espacio, las ondas se ven alteradas por este cometa. Pero mi hijo, escucha que te has certificado. Quiero descansar. Todo ya pasó. Todo se esfumó. Pero en mi recuerdo quedará aquel verano de felicidad.